A través de un proyecto que se llevó a cabo en el corregimiento de la encarnación y la vereda Barrancos por parte de la administración municipal, mujeres campesinas se iniciaron con la crianza de pollos de engorde con el fin de emprender y salir adelante económicamente. Ya nos dieron este proyecto y nos lo dieron alimentario, pero también para seguirlo como empresarial. O sea, que tengamos también una forma de volvernos empresarias ya con alimentos, ¿cierto? Antes nos tocó día 20, o sea, ya día 20 a las 25 mujeres, porque somos 25. Nos repartieron día 20 pollos, día medio bulto de cuido del delgadito, pues para los pollitos pequeños, y día otro medio bulto de cuido de engorde. Nos dieron los pollos, de ahí sí un poquito complicado porque se han estado pues como muriendo, no sé si será por el clima, no sé. Me vinculé porque acá vinieron a hacernos, a darnos una oportunidad a las mujeres campesinas para salir adelante. Hemos comido, he vendido, pues no me puedo quejar porque me ha ido bien. Actualmente varias de estas mujeres se enfrentan a una problemática ya que no han logrado la venta de los pollos. Según respuesta a la administración, el proyecto no incluía la comercialización. Yo no digo que mal, porque siempre hay muchas que sí vendieron, pero sí como pensábamos que nos iba a salir el proyecto, sí estamos muy regular, porque hay muchas personas que de verdad no han vendido, se los han tenido que gastar. En el caso mío, yo pollo que no pues no pueda pues como vender, me los voy gastando. Por lo general está siempre difícil para venderlos, porque acá casi todas las mujeres tenemos pollos, casi a todas nos dieron pollos. Entonces, pues sí, la vendida está como difícil y si no pues también uno se los va comiendo. El objetivo de Opur Televisión al ir hasta esta zona es dar a conocer a estas mujeres para que todos los interesados en apoyarlas se enteren de cómo contactarlas y de esta manera ellas pueden recuperar a aquellos que han invertido. En el corregimiento de la encarnación se pueden comunicar con una de las líderes de la zona, quien es Doña Gloria Hernández, cuyos contactos son 350-509-7627 y 320-558-0193. Los números que podemos tener para esa información es el 320-558-0193 y el 310-441-5857 de la líder Seleni, ella es de los barrancos y es donde hay mucha cantidad de pollos.